Llegamos a las Termas del Quicho para disfrutar del primer festival provincial del turismo termal. Así se vive esta jornada tan importante para Cerresuela y para toda la región. Bueno, Intendente Ricardo Martín, otro sueño más que se cumple. ¿Qué tal Ivana, cómo estás? La verdad que sí, de poquito, por ahí teníamos un lema nosotros de ir cumpliendo sueños. Y son retos, son desafíos y es muy satisfactorio poder sentir que podemos trabajar todos juntos con el equipo municipal. Y fundamentalmente digo que hay un gran equipo que es el del pueblo de Cerresuela, que está atrás de este proyecto de desarrollo turístico. Porque encierra como fin el desarrollo económico de la localidad. Hablando con Lucio, nació esto, así que tiene mucho que ver él también. Le ha puesto sin pronta y también hay que destacar que es una buena persona y que con su música, él también quiere aportar al desarrollo de Cerresuela. Ese es el fin. Nos tocó, gracias a Dios, la posibilidad de hacer el festival el día 9 de julio, que es el Día de la Patria. Y el inicio de las vacaciones también. Entonces, nada, se conjugaron un par de cosas ahí a favor. Entonces, bueno, gracias a Dios y estamos acá, ¿no? Bueno, muchas gracias, Intendente. Gracias, Ivana. Bueno, y a disfrutar toda la fiesta. Gracias. Bueno, qué importante que es que desde la agencia Córdoba Turismo nos estén acompañando hoy en este lugar, en este predio maravilloso. Y el saludo del presidente de la agencia, Esteban Avilés, para todo Cerresuela, este producto maravilloso que tiene el norte cordobés, ¿no? Bueno, sabemos que Esteban se ha interiorizado de todo lo que sucede aquí en el Quichu, en Cerresuela, en este último tiempo. Así que, bueno, contentos porque eso sucede, además. Así es, se ha interiorizado, quiere apoyarlo para poder promocionar estos destinos y para generar más productividad, para poder generar más trabajo. Bueno, únicas aguas termales en la provincia de Córdoba, además. Así es, y en un entorno natural maravilloso. Estamos con el legislador también, bueno, ya sos de la zona, así que es como que esto es más tuyo, ¿no? Esta tierra es como tuya. La verdad que sí. Primero felicitarlo al Intendente Ricardo Martín por haberle puesto mucho empeño a estas aguas termales, por llevar y hacer muchas cosas en este hermoso lugar que es el Quichu. Y también a todas las autoridades que ve ahí y el marco de público que ya, porque son horas tempranas de la mañana, y el gran marco de público que tiene esto, que es el primer festival de las aguas termales en nuestro departamento, porque es un crecimiento turístico que es algo que nos sirve para todo, tanto para el departamento de Cruz del Eje, como para toda la provincia y provincias vecinas. Silvia y Ale, las cocineras que están aquí en las termas del Quichu preparando esta especialidad. Contame, ¿cómo ha sido todo el preparativo? Bueno, tiene el cabrito, después verduras, zanahoria, pimiento amarillo, rojo, verde, cebolla morada, cebolla colorada, y bueno, y condimentos. Aparte le pusimos puré de tomate y bueno, y vinos que no le puede faltar. Ah, muy bien. ¿Qué vino lleva? Nosotros le pusimos vino blanco. Ajá, ¿y cuánto? Y vamos viendo, depende cómo se va secando en la cocción, y vamos agregando. ¿Vas agregando de a poco? Sí, sí. ¿Esto también se puede preparar con cerveza, por ejemplo? Sí, también, sí. Eso va a depender del gusto. Del gusto. Bueno, Ale, contame, ¿a qué hora arrancaron con toda la preparación? Porque esto acá hay un antes, un después, un durante, hay un todo acá, ¿no? Nosotras, ¿cómo estás Ivana? Buen día. Nosotros trajimos todo listo, cortadito, y hace una hora y media aproximadamente que arrancamos. Primero, ¿se enciende el fuego? ¿Cuánto tiempo tiene que estar encendido el fuego? Cuando ya tiene llama y un poquito de brasa, para que no largue tanto humo, para que no sea hume, entonces ahí ya colocamos el disco, lo calentamos bien, le ponemos un poquito de aceite, y empezamos a alargar las verduras. Las más duras van primero, de cocción. ¿El cabrito va al último? Al último, sí, al último, porque el cabrito está todo deshuesado, cortado, chiquito. Esto que vemos acá, Silvia, ¿para cuántas personas puede alcanzar? ¿Qué capacidad tiene este disco? Más o menos para 20. Para 20, ajá. Y si sacamos un promedio de cuántos kilos puede haber acá de comida, que al cálculo así de ojo, ¿te animás? Y más o menos debe haber unos 20 kilos, entre todo, con verdura y carne y todo. Bueno, hay que saludar al ayudante que hemos tenido también, ¿no, chica? Sí, a Edgar, que siempre está ayudándonos. La verdad es que Edgar es nuestra mano derecha, hay que reconocerlo, nos lleva, nos reta también, y bueno, y ahí está, al pie del cañón con nosotras. Bueno, ¿qué picó la verdura, Edgar, o no? Sí, sí, picamos entre todos juntos. Perfecto. Bueno, así que lo vamos a probar, sería cabrito al disco, ¿no? Cabrito al disco, sí. Bueno, y es típico de acá, de este lugar, esta comida. Sí, sí, porque tiene, bueno, acá sobre el cabrito, así que bueno, no puede faltar el cabrito. Bueno, vamos a probar entonces, vení, 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 vení. Mirá, vamos a probar cabrito al disco en las Termas del Quicho. Oscar Pereira nos va a contar cómo se prepara la chanfaina aquí en las Termas del Quicho. ¿Cómo le va, Oscar? Bien, bien, lleva cebolla, pimiento, y el secreto lleva la parte de los condimentos, que eso hay que hacerlo muy bien. Bueno, y se corta todo chiquito, a ver cómo es el procedimiento, explíqueme. ¿Se corta todo chiquito? Sí, picado chiquito, chiquito, todo bien chiquitito. Sí, entonces vamos, con el agua, después van los menudos, y ahí mismo colocamos las verduras. Sí, sí. Y estábamos viendo que recién le ponían un poquito de harina. Sí, 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 eso lleva, lleva, lleva un poquito, un poquito. ¿Y eso para qué es? Y eso le da como ser más, para que quede más espeso. Bueno, ¿cuánto tiempo de cocción me dijo? Y esto en cocción son dos horas, dos horas, dos horas. A ver, lo voy a observar ahí como, como remueve, y un poquito de harina para darle el espesor justo a la chanfaina. Bueno, probamos ya, probamos la chanfaina, está riquísimo. Espectacular, Mario. Un amor, un amor. Riquísimo, eh, riquísimo, espectacular, súper recomendado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Indio querido, un sueño que se hizo realidad. ¡Qué maravilla ver este marco de público en esa fiesta que se te ocurrió, se pensó y se hizo realidad! ¡Qué lindo cuando pasan esas cosas, no! La verdad que yo tengo una emoción inmensa porque estábamos dentro de las termas, charlando con Ricardo, con Renato, y le digo, hermano, este es el lugar para hacer una fiesta popular, una fiesta que tenga que ver con la identidad del lugar. Y bueno, ahí empezó la conversación entre joda, chiste, con el tiempo se fue gestando, pero de verdad no me imaginaba que iba a ser tan pronto, porque todo esto lo hemos soñado juntos, entonces que pasen estas cosas es maravilloso. Creo yo que es una de las fiestas populares del monte que va a tener Córdoba importante, ¿no? Y que te hace acordar mucho a tu tierra, ¿no? Es como si fuese que estoy en el patio de mi casa. Falta la pileta nada más. Vamos a ver qué hacemos con eso. Este sueño se hizo realidad, él lo pensó junto al Intendente y hoy estamos viviendo esta fiesta hermosa. Gracias, gracias Ivana, gracias por estar, por acompañarnos, porque vos también estuviste en todo el proceso y acá estamos todos juntos. Gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias.